Hola, soy Maximiliano Curcio y te invito a conocer la revista Siete Artes, una publicación digital, autogestiva y semanal que brinda un espacio de encuentro a artistas, escritores y comunicadores de todo el país. Pluralista busca convertirse en un nexo de miradas y perspectivas acerca de lo más relevante en el ámbito de la cultura. Seguinos en nuestras redes y escuchá nuestros micros radiales. También contamos con segmentos audiovisuales y tienda de libros online. Léenos en www.revistasieteartes.com. ¡Te esperamos!